La WWE nos entrega varios pago por evento al año, muchos se caracterizan por ser especiales, otros, por las reglas y combates que marcan el nombre del evento, y otros son puro relleno sin sentido. En esta ocasión, veremos algunos pago por evento, que no duraron mucho o solo estuvieron presentes una vez. Cabe aclarar que mencionaré de los años 2008 en adelante, para evitar confusiones u otros malentendidos. Recordemos que el año 2009, fue uno de los años de la empresa, en la que, muchos fans dejaron de verla, por lloriqueos por parte de luchadores que se fueron de poco a poco, o porque no tenían muchas historias o combates muy llamativos, pero que de alguna forma, la empresa se las ingeniaba para ser atractivos y exitosos sus pago por evento. Este evento se caracterizaba más que nada, por sus combates en las que, en ese tiempo hasta el 2012, las marcas Rogue y SmackDown estaban separadas, por lo que cada quien tenía su roster. Brahim Wright se basaba en luchas de campeones de ambas marcas enfrentarse, resolver algunas rivalidades, pero lo que más llamaba la atención, era que, cada marca tenía su equipo, por lo que el equipo ganador, se llevaría el trofeo como la mejor marca de la empresa. Este pago por evento era llevado a cabo por el mes de octubre, en los años 2009 y 2010, ya que después de ese año, por el 2011 y 2012, se llevaría la unificación de las marcas, por lo que no tendría caso mantener Brahim Wrights. Añanicemos de poco a poco el evento, la escenografía. Como en ese tiempo la empresa, no era tanta caña y faltos de creatividad para sus pagos por evento, tenían su propia escenografía, por lo que por lógica, la parte de entrada estaba separada por los colores azul y rojo, así como los colores del ring, que a mi parecer es muy llamativo y que combina excelente con el color de la iluminación. Veamos qué luchas hubo en el primer evento del año 2009. La primera lucha fue entre el campeón de los Estados Unidos, el chingo jodedor de Miss, contra el intercontinental John Morrison. Después de ganar el primer combate de marcas, llegan las divas para luchar en equipos, la cual no estuvo tan mala y le daría un 7 de 10. Llega el combate por el campeonato mundial pesado, entre el Undertaker, Batista Falutista Budista Racista, Rey Misterio, y Jesse R. Howard. El cual si estuvo entretenida, y sobre todo el final que hizo a Batista, atacar a Rey quien según era su amigo. Después que ambas marcas estaban empatadas en luchas ganadas, llega la batalla final entre ambos equipos, pero debido a traiciones entre los de Rowe, la marca azul se hizo ganadora. El evento estelar de Bragging Rights, fue entre la lucha por el campeonato de la WWE, entre el campeón Randy Orton, contra John Cena, Fasina, Cocina, Oficina, Anasina, Limi, Sina y todos los sabrosina. La cual fue un Iron Match de una hora, pero hubo intervenciones a favor de Randy, de todos modos, sabemos los poderes del cabrón de Sina, y logra ganar el título. Pues este primer evento entre las marcas, le doy un 7.9, pero eso no amerita que haya sido un mal evento, sino que pudo haber sido, con el paso del tiempo, un nuevo gran pago por evento. Pero sabemos que eso llevaría años, para levantar un evento y formarlo a ser parte de los 5 grandes. Simplemente se puso darle buen storyline a cada lucha, formando nuevas rivalidades en un futuro. Pero aún se venía el 2010, en la que la empresa empezaba con un gran cambio de roster, creando la NXT, y trayendo ese talento joven de poco a poco a los main event, o darle campeonatos mid card. Pero veamos como le fue a Brahim Reitz en el 2010, el último evento, antes de la unificación de las marcas. El evento del 2010 empezó con una lucha de marcas, entre el campeón intercontinental Dolph Ziggler, contra el bien recibido Daniel Bryan, campeón de los Estados Unidos. La cual si estuvo entretenida, y un buen resultado, ganando el aún no chivo de lo oro. Cuando se le estaba dando buen push a Cody Rhodes y Drew McIntyre, los creativos mandan al carajo sus merecidos push, enfrentándolos contra Davido Tunga y al sabrosine. Recordando que Cena se vio obligado, a estar en el grupo de Nexus por perder una lucha en Hell y Nace. Una rivalidad más que aburrida, entre el dorado y el hijo del millonario Divyasi, sin nada bueno más que las Divas Cachondas, o Ceci. Recordando que la división de Divas actual, necesita una, con las características de Mitchell Madcool, la cual siempre ha sido mi Divas favorita, y su buen manejo de su personaje rudo. Pero, lastima que Layla no pudo ser nada cuando ésta se nos fue. Llega la lucha de los equipos Raw y SmackDown, la cual cada integrante fue mejor elegido que la del año pasado, pero lo que lo hizo mierda, fue el pasar de regreso a Etch a la marca azul, y no en el equipo del chingo jodedor de Miss. Según por un mini draft que se hizo antes del evento, que hizo que Etch se pasara a los azules. Al igual que mandar a 100 ponca los rojos. Desde este año, se pudo ver que cada vez llegaban, más luchadores a ser parte de la empresa, que hizo que, poco a poco se les diera mejor push. En ese año, Alberto del Río, es un ejemplo de ello. Viendo la forma de poco a poco rellenar los vacíos, que van a dejar leyendas que se van retirando. Para terminar la rivalidad de Londetaker y Kane, se hizo una lucha rara vez usada, la cual es enterrar a tu rival para ganar el campeonato mundial pesado, pero por sorpresa llegan los Nexus a favor de Kane, y hacer que el monstruo rojo ganara el feudo más el título. Una buena lucha y la última vez que se dejaba ver Taker si no es en Brechtlemania. El evento estelar para despedir Brahim Reitz de la cartera de pago por evento de la WWE, fue entre campeón de la WWE, Randy De Lortone, contra el ganador de la primera temporada de la NXT, Wade Barrett, el cual se le prometió por ganar dicha temporada de novatos, pelear por el título máximo en un pago por evento. Junto al Sabrosina, el cual tendría que hacer ganar a Barrett, su líder, ese no quería ser despedido, pero como sabemos que desde que se pone a Cena luchar bajo esas condiciones, la tendría que cagar como siempre, puta madre Cena la caga todo. Conclusión final. Si bien este evento se diferenciaba de los demás pago por eventos normales, ya me hacen actualmente Payback o Battleground, me quedo mil veces que regrese Brahim Reitz, no solo porque tendría muchas luchas y feudos interesantes, sino la emoción de los fans al ver que, se enfrentarían luchadores de ambas marcas para ver cual es la mejor. Y como dije, para elevar un evento a ser de los cinco grandes, se necesita que los creativos y el público le pongan mucha importancia y ganas para que se siga con vida, y no dejarlos en el olvido y a la primera, como lo que les pasó a otros eventos, los cuales en otra ocasión hablaré sobre ellos, Pero ya sabemos que es lo que impide que este evento regrese, y es la odiosa unificación de las marcas, así como la de los campeonatos de la WWE, como el mundial pesado. Solo el tiempo y el rating bajo actual haga ese gran cambio, no solo sería un atipo renacimiento de la empresa como tal, sino que elevaría más a los talentos jóvenes y a los regresos futuros y luchadores que van ingresando y le han dado buenos resultados a la empresa actual, Y dejar de ver los mismos feudos aburridos y el gran odio hacia Roman Reigns, ya que, no sería fastidioso ver que Roman este cada mes detrás del título, y que la autoridad de esto, y que Seth Rollins esto, y que Chabelo esto, y que junten a su amigo Dean Ambrose, Lo cual se ha vuelto ya aburrido que al loquillo no lo dejen ganar al menos el título máximo, que ya bien se lo merece y no al bultazo de Roman. Así con la separación de las marcas, se podrían hacer mejores storylines, no tan enredosos, y ahora con el roster actual, si se podría hacer que las luchas por los campeonatos sean más interesantes, y dejar después de ver luchas de relleno, o que solo ensucian el nombre del evento, un ejemplo Night of Champions, y eso ustedes ya lo saben. Así que sin más, me despido, soy TheFernizaninBlogRockShooter, y soy grandioso.